En algún momento, en la adolescencia, pienso que quería hacer lo que se me venía en gana. Quería ser feliz, entonces decidí ser pintor, ser artista, ser fotógrafo. Estudié artes plásticas en la Academia Superior de Artes Plásticas, en la SAP. Comenzaba a ver fotografía desde quinto semestre y yo ya tenía desde segundo semestre, no quiero fotografía. Entonces empecé solo a investigar. Empezamos con el grupo de trabajo a ganarnos como premios, que nos empieza a darle el ministerio. Entonces nos empiezan a traer fotógrafos de franceses, nos traen fotógrafos de Europa, de Norteamérica, a darnos talleres. Cada artista venía a enseñarnos cosas que eran idénticas de ellos. Hago un emprendimiento, una empresa de fotografía social, de matrimonios y esto. Empiezo a entrar a diferentes ramas de la fotografía, digamos que no artística, sino profesional. Lo que más me gusta de mi trabajo, estoy aprendiendo todo el tiempo. Estoy aprendiendo de muchas familias, estoy aprendiendo de muchas empresas, estoy investigando lo que a mí me gusta, lo que yo busco. Entonces es una motivación propia. No estoy dependiendo de las personas para que me digan, usted tiene que hacer tal cosa. Soy Eduardo Lora, mi pasión es el arte y la fotografía. Esta es mi historia.